El presente canal está dedicado al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. El fin que me propongo con esta obra sencilla, humilde, es no otro que el de buscar que se instaure el reinado del Señor en los corazones, en las familias, en la sociedad. Jesucristo tiene que reinar y va a reinar por medio de su Sagrado Corazón. Santa Margarita María en sus cartas, en varias de ellas, muchas veces insiste en lo mismo. El Sagrado Corazón de Jesús reinará y reinará a pesar de la oposición de sus enemigos. Y agregamos nosotros, reinará también por el trabajo, por la entrega, por la fidelidad y por la oración de sus amigos. Y como es conocido el dicho, nadie ama lo que no conoce, el fin que me propongo es dar a conocer, al menos muy sencillamente, esta devoción tan particular. Darlo a conocer a Él. Jesús merece ser amado. Jesús debe ser amado. Y va a ser amado si lo conocemos, primero que nada. Es por esto que espero que les sirva, que les sea de utilidad. Y si ven que un bien les puede hacer a ustedes, a sus familiares o a la misma iglesia, no tengan temor en compartir estos videos. Porque todo ha sido hecho pensando en que Él reine. Desde María la nación, de nuestra patria, de nuestro suelo, desde María la nación.